Pues ellos tomaron la determinación de incrementar el precio a 16 pesos. Esto es un tema que se está revisando a nivel de Secretaría de Economía y vamos a ver cuál es el análisis de costos o la determinación que anuncia la Secretaría de Economía para ver la forma en que vamos a trabajar con los empresarios de la masa y la tortilla. Esto lo hemos estado platicando con el delegado de Economía, con Rafael Rodríguez y en cuanto tengamos una resolución al respecto pues ya veremos.